Pensamos inmediatamente que no es, que no era el único por lo que usted dice, que no es la primera vez, ya estando en otros eventos, hay gente que se dedica a romper los cristales o abrir los carros, que en este caso pensamos que es alguien que se dedica a eso, profesional, porque si abren los carros y no suena la alarma y todo eso ya vienen muy preparados para robar. ¿Ustedes no han logrado identificar a nadie, si no en este hecho, en algunos otros? Hay rumores, pero no hay nada, no se ha investigado nada, la policía siempre, pues a los últimos que nos informan son a los ciudadanos. Claro, oiga, ¿y usted sabe qué tipo de objetos sacaron de los vehículos? Bueno, los que estaban aquí enfrente de la casa de usted, que eran ocho carros, seis abiertos y dos con cristal roto, eran sus carteras, tarjetas de crédito, que luego luego también les empezó a llegar a su teléfono que las estaban usando. Entonces fue muy rápido el saqueo y cámaras, mochilas con ropa que se llevaban, o sea, todo, porque muchos de los chicos que venían a la carrera se cambiaron en sus coches, dejaban sus zapatos, su ropa y todo ahí en la mochila y ellos cargaron con todo. Gracias.